Inicio a este recorrido, compañeros, amigos, extraños, vecinos, les pido de favor que hagamos esto con el orden debido, respetando a las autoridades, mostrando las mantas con respeto. Estamos esperando, señores, que dicten el orden de formar prisión y aún así vamos a seguir. Amiga de Samuel, que sí, que no. Amiga de Samuel, yo soy. Amiga de Samuel, que sí, que no. Fue la marcha organizada por amigos y familiares para exigir a los jueces magistrados cárcel para los asesinos de Samuel Magrégor, que no tengan el beneficio de libertad ni antes ni después del proceso. Sí, yo le pido a los jueces, al Poder Judicial que lleve el caso de mi hijo, por favor, que vean cómo la crueldad con que le quitaron la vida a esas personas. Mi hijo, mi bebé de 16 años, a mano de tres personas sufrió tanto. Todo el odio que descargaron en su cuerpo es lo que más me duele. Todos ellos mayores que mi hijo y sin ningún motivo no tenían derecho a quitarle la vida. Por favor, jueces que llevan este caso. Vean el derecho a la vida de mi hijo, a la Comisión de Derechos Humanos, que peleen por los derechos de la vida de mi hijo, que ya no está con nosotros. Le agradezco a todas las personas que nos están apoyando y nos van a apoyar en esta marcha, porque me quitaron a mi bebé de una forma inesperada, sangrienta y muy dolorosa. Por eso pido y exijo justicia, exijo justicia. Recorrieron el circuito Baluartes, pasando por el mercado, por el hospital del IMSS, hasta llegar a Palacio de Gobierno. Y así llegaron hasta Palacio de Gobierno. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Para qué? ¡Para San Juan! ¡Para aquí! ¡Para San Juan! ¡Para San Juan! ¡Cecaramos! ¡Justicia! ¡Para San Juan! 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 Las puertas de Palacio estaban cerradas hasta que fueron atendidos. Como ciudadanos, no como familiares. Somos ciudadanos y pagamos impuestos. ¡Para San Juan! 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 Y esta fue la promesa del gobierno. Allá en los juzgados van a decir ya la última palabra para que lleven el orden de formar prisión por dentro. Ya van a ser juzgados adentro, no hay posibilidad. Ya la Procuraduría aportó las pruebas necesarias, aportó el expediente necesario para que se solucione. Así que vamos a estar tranquilos por hoy, vamos a esperar. Mañana vamos a ir a los juzgados, mañana dictan, deben dictar el orden de formar prisión para que nadie, para que estos tengan un castigo ejemplar, para que toda la sociedad conozca y sepa que en Campeche sí va a haber justicia. Vamos a suplicar a los jueces, al Poder Judicial, que por favor ejerza la autoridad, la legalidad correspondiente, en cuanto al caso, que no sean imparciales, que porque este es mi amigo, que porque este no. Que quiero ver que las autoridades competentes cumplan con lo que debe ser el derecho para cada ciudadano campechano. Con imágenes de Jonathan Gómez y Daniel Turrisa Cach. Noticiarios este día, Daniel Turrisa.